Licenciado en Animación Digital y Efectos Especiales yo trabajo en Posibilidad Tech donde estamos desarrollando juegos Faction varios ya lo habrán probado que está allá yo les voy a hablar hoy en día en el tema del arte conceptual tanto para 2D y 3D en videojuegos y el arte conceptual básicamente es un proceso es un proceso de creación que varios de nosotros ya pasamos por él todos aquellos que realizan arte para diseñar una botella para crear una casa, para lo que sea todos tienen que pasar por el proceso del arte conceptual el arte conceptual es solamente un nombre para nombrar todo el proceso que se lleva para la creación de un objeto inexistente o que nosotros tenemos en nuestra cabeza o que necesitamos crear entonces, acá tengo algunos ejemplos en la imagen si puede ser pantalla completa que el arte conceptual se utiliza en un montón de carreras y para lo que se utiliza generalmente es para todo lo que es el arte más futurista por así decirlo entonces ahí tenemos ejemplos tenemos naves espaciales por ejemplo tenemos el arte conceptual de hogares armas, vestuarios y esto ocurre mucho en el mundo de los videojuegos que debemos pasar por la creación de todos estos pequeños objetos que van a ir siendo parte del videojuego que vamos a desarrollar entonces es importante tener en cuenta que nosotros como artistas conceptuales no se trata de que vamos a ser ilustradores no es que vamos a ser una imagen y esa imagen va a ser la definitiva y es con la que nos vamos a quedar con nuestro diseño al final el artista conceptual tiene que ser capaz de generar de a 10, 20 o 30 imágenes por día para poder quedarse con una opción entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestros primeros 10 dibujos quizás no sean los que van a quedar y y tenemos que obviamente escuchar al equipo ver qué es lo funcional para lo que vamos a necesitar y así como sucede en videojuegos también sucede en las distintas áreas que se utilice esto entonces es importante no aferrarnos no aferrarnos a eh las primeras ilustraciones que queramos hacer entonces yo acá por ejemplo hice algunas para la creación de algunos personajes que obviamente no quedaron quizás eh si a mi me gustaban más no terminaban siendo eh funcional para lo que nosotros necesitábamos en nuestro juego fashion entonces siguiente entonces ¿dónde se utiliza? se utilizan series animaciones cómic siguiente en arquitectura diseño de moda eh diseño industrial diseño gráfico y hoy en día con el tema de los videojuegos sucede que es importante eh ver el diseño de las cosas que se vayan a hacer de una manera mucho más global porque los temas de los videojuegos son hoy en día muy variados tenemos desde juegos de fifa otros juegos de mafia ¿qué significa esto? tenemos que diseñar por ejemplo si un juego de fifa en el futuro ¿cómo van a ser los vestuarios los jugadores en el futuro? ¿qué tipo de peinado van a tener? siempre tienen distintos tipos de peinados entonces hasta esos mínimos detalles nosotros vamos recopilando la información que viene del guión del game design como hablaba Juan eh de todo el material que venga escrito ya previo para poder ir sacando las referencias así mismo como el ejemplo que tenemos de la mafia si es mafia actual si es mafia de los 80 o o depende de de que se trate el juego ¿verdad? si entonces el origen conceptual la verdad es definido porque como yo les digo es una es un son un montón de pasos que uno tiene que realizar para poder crear eh un diseño final de lo que va a producir ¿verdad? entonces este este nombre o concept bar como lo llaman lo estaban usando ya la gente de Disney en 1930 pero también se puede decir que en la fabricación de de los automóviles llevaban nombre de concept cars que también se puede decir que viene ahí entonces eh en cuanto al estilo del arte conceptual eh estilos que se utilizan para poder llegar a la finalidad ¿no cierto? de lo que queremos desarrollar como producto eh no hay nada definido podemos hacer conceptar con plastilina no es lo más práctico pero se puede hasta óleos acrípticos marcadores y ahí tengo algunos ejemplos por ejemplo el de la derecha que es de la guerra de las galaxias pertenece al artista conceptual Dave Dorman y él él también pasa por todo este proceso del boceto de la investigación y el resultado final de por ejemplo en esa que es una escena de de cómo se vería el look and feel cuando estemos filmando es más o menos lo que nosotros queremos llegar entonces así como está la parte de de realizar este proceso eh de forma análoga también se puede realizar de forma digital que es altamente recomendado por por varios factores que nos benefician sobre todo por el tema de la la pronta corrección que hoy le podemos hacer el material que vamos a presentar al equipo eh también es importante por la distribución la pronta distribución que se le puede dar al equipo que desarrolla los modelados en 3D lo que van a animar lo que van a hacer las animaciones en 2D y así sucesivamente siguiendo bueno entonces los procesos generales para crear el tema del arte conceptual tenemos lo que es el game design que es lo que explicaba Juan donde nosotros vamos a reconectar toda la información del personaje nosotros como artistas conceptuales vamos a juntar la información que nos va a decir qué tipo de armas van a tener los personajes cuántos personajes son quiénes son los enemigos si los enemigos y los personajes son consumizables eh en qué tiempo va a estar ambientado todo lo que está sucediendo lo que sea del escenario y los objetos si van a tener naves, aviones todo eso tenemos que diseñar desde cero y lo hacemos con esas referencias entonces después el siguiente paso sería buscar referencias acá yo les voy a mostrar algunos procesos que yo hice para la creación del personaje del striker y luego otro personaje más pero bueno en fin acá tengo entonces las referencias que yo busqué para el personaje eh las referencias tienen que ser más o menos lo que se esté usando hoy en día ¿verdad? eh no no nos conviene hacer un diseño y que después el diseño no sea un robot con una estética contemporánea quizá con borde muy redondeado y que tenga un aspecto más como no sé Megaman cuando hoy en día se sigue manteniendo también mucho la estética de Evangelion o de otro de otro tipo de arte que son con formas más puntiagudas o un poco más hostiles dependiendo de que sea el caso entonces yo necesitaba un personaje bípedo y del cual yo traje varias referencias y según las especificaciones técnicas del game design que decía que el personaje tenía que ser postumizable tenía que poder tener armaduras nos quedamos con o sea me quedé con una de ellas y realicé las siguientes propuestas entonces preparé los personajes que ofrecen bípedos con algunas desproporciones la verdad no era no era la intención que pareciera un humano es un mundo virtual el que estamos tratando de diseñar y si traté de mantener de que fuesen por así decirlo en cualidos cosas que al ponerle la armadura el personaje cambiara completamente cosas yo entro al escenario y el personaje va a ser totalmente distinto al otro que está a mi lado pero al final tienen las mismas habilidades los mismos poderes entonces la idea era poder hacer que tu personaje sea único es algo muy importante que a todas las personas les gusta ser únicas dentro del juego que están jugando si es un juego multijugado siguiente bueno estas serían las siguientes las otras propuestas que se presentaron de las cuales nos quedamos con la 7 la que cumplía los requisitos de que el personaje es cualido al cual lo podíamos ir modificando y se realizaron otros cambios ¿no cierto? en cuanto a estéticos para la realización del personaje acá tenemos a mano izquierda el personaje hecho en líneas lo cual a mi me ayuda a poder después diseñarlo de forma 3D si bien ahí no lo tengo en la posición en T que va en el brazo para poder hacer el modelado 3D este mismo personaje lo uso después que se encuentra actualizado para poder pintar mucho más rápido y tener un color base que me pueda ayudar todos estos siguen siendo procesos del arte conceptual luego paso a la parte de colores a los cuales le pregunto al equipo si le están bien los colores le parece bien y en este caso me dijeron nos gustaría que las líneas del personaje fuesen customizables y dentro del software que estaba usando que era Photoshop iba haciendo unos testeos de colores y al final eso fue lo que gustó al equipo ¿siguiente? dentro del arte conceptual se subdivide en varios procesos así como decía Juan también los juegos triple A tienen una persona para cada cosa dentro del arte conceptual pasa lo mismo está la gente que se encarga solamente de los personajes la gente que solamente se encarga de los objetos nave que puede ser más de una y está la gente que solamente se encarga de hacer arte conceptual con respecto a los fondos o los backgrounds entonces siguiente voy a pasar por las tres rápido porque en nuestro juego también desarrollamos tanto como el armamento los personajes y los escenarios entonces el primer paso que ya lo habíamos visto antes es buscar referencias en este caso yo les voy a mostrar otro personaje que estamos realizando para el juego este sería el personaje curandero y la idea es que es un personaje más femenino entonces el primer proceso es buscar referencias con el game design ver qué es lo que necesitamos qué características tiene que cumplir y hacemos los diseños ¿ok? entonces acá yo tengo los primeros 10 yo siempre presento 10 conceptos al equipo los cuales ellos puedan ver las diferencias puedan decir si este me gusta este no nunca es bueno presentar dos o tres generalmente terminan terminan mareando más al equipo y te siguen pidiendo más y más y más lo mejor es pedir hacer una gran cantidad y con esa cantidad hacer una gran variedad física o de colores lo que sea para que ellos puedan ver la diferencia y ver cuál les conviene más en este caso yo suelo trabajar así en blanco y negro es mucho más fácil para producir más y una vez que está decidida ya la forma del personaje que vamos a desarrollar yo paso el proceso de color esa forma de trabajo se me hace mucho más rápida entonces en este caso yo hice el personaje que varios de ellos vuelven a ser bípedos vuelven a ser personajes con proporciones más humanizadas cosa que no le gustó al equipo de trabajo en el sentido de que tenía que ser más diferente tenía que ser diferente en la cancha al ver los dos eh pelando en el escenario entonces se empezaron a buscar opciones un poco más distorsionadas de 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 lo que se quería lograr acá tenemos por ejemplo personajes que flotan personajes que tienen las piezas volando hay algunas ideas también del equipo de trabajo que dijeron queremos que sean esfera queremos que sean una especie de linterna cosa súper extraña verdad que no está mal hay que probar hay que darle la vuelta obviamente que una una vez que las ideas que le transmiten a uno son graficadas se dan cuenta o nos damos cuenta todo que no van a funcionar entonces hacemos otras más como siguiente y esas son más o menos las de la izquierda las que iban a que las que iban quedando más o menos las que iban gustando pero habían algunas cosas técnicas que ya no se estaban cumpliendo por ejemplo las de arriba el personaje ya no iba a poder ser costumizable como el como el personaje anterior del Stryker entonces empezamos a dar la vuelta y la versión más femenina como una nenita chica fue la que gustó y a la cual se hacieron las últimas de los últimos bocetos del personaje al final quedó la opción 31 se hicieron 32 dibujos del personaje para que quedara uno entonces con esto les muestro que básicamente uno no se puede enamorar de las primeras ideas uno tiene que saber de que que hay que hacer lo que sea necesario para el juego y por sobre todo independiente que no haya sido las primeras ideas uno tiene que estar conforme también con lo que está haciendo y con el con el proyecto que que sacó a luz que sería ya el último diseño y con eso pasamos al siguiente que son las vistas en 2D hacemos un color base rápido para definir los colores y luego pasamos lo que es la parte de detalles entonces yo le presento al equipo esto esto más o menos lo que ustedes verían en forma 3D dentro del escenario y si me dan el ok yo paso después a a la parte 3D donde se desarrolla el personaje acá tengo un pequeño ejemplo donde aparece con pequeñas armaduras y tengo el personaje como se vería se vería en cancha entonces siguiente bueno acá tenemos otra parte del juego si bien el juego ocurre todo en un escenario que que no es por así decirlo enorme los personajes no van a necesitar naves ni nada de eso la idea es que recorran el escenario y se enfrenten entre ellos tratando de conquistar los checkpoints lo que había que hacer acá que tenía que ver más con los objetos y pros dentro del juego era el diseño de armaduras armas y cosas así ahí tenemos un ejemplo yo desarrollo las armaduras de forma bidimensional para luego pasarla a forma tridimensional ok tengo unos colores las bases y con eso voy haciendo las pruebas en el personaje que que se encastran dentro de la anatomía base que que fabricamos para el personaje en este caso acá tenemos por ejemplo las armas que van a llevar el personaje el personaje es de cuerpo a cuerpo hacemos especificaciones técnicas es de cuerpo a cuerpo tiene que atacar de cerca y todas las armas tienen que ser de golpe este personaje no usa ametralladoras y cosas así no como otros porque otros si lo hacen entonces se aprovechó de que si era cuerpo a cuerpo podíamos tener la libertad de que pudiera usar espadas lanzas mazos hachas y se pudiera abrir un poco más el abanico de opciones ahí tenemos las 2D y a la derecha les muestro la 3D como van quedando después las armas que uno puede ir leyendo en el juego siguiente luego pasamos o sea o se va desarrollando en paralelo también el conservar de lo que va a ser el escenario donde vamos a tener nuestro personaje en cuanto al escenario el escenario en los juegos es algo sumamente importante porque es la que nos va a mostrar más o menos la estética final de nuestro juego ¿por qué? porque el escenario ya es la totalidad de lo que vos como personaje vas a mirar y contemplar durante todo el juego ok entonces de acuerdo tenemos las especificaciones técnicas tenía que ser un mundo más futurista como si estuviésemos dentro de un computador donde los personajes se podían enfrentar y se hicieron varias opciones al lado izquierdo tenemos un boceto rápido con colores y de ahí les gustó más la opción de abajo que eran eran más como si estuviese dentro de una placa de un computador y se hicieron las opciones de la derecha que cada vez íbamos tirando más ideas la cual quedó la de allá arriba esa fue la que gustó y abajo hice una versión de cómo sería el escenario de vista completa esa fue la que gustó al final y ahí tenemos una versión del escenario en 2D y luego el escenario en 3D si bien las diferencias básicamente son algo no son muchas en el sentido de que sigue manteniendo la misma proporción y tamaño de los objetos que van dentro y del espaciado en total siempre el conceparse tiene que acercar lo más posible al trabajo final que queramos realizar ok? esto tiene que ser así para que después en el momento de hacer un modelado 3D o lo que se quiera hacer que como todos decidimos como equipo como tenía que ser ok siguiente entonces que se debe tener en cuenta para el diseño para hacer el arte conceptual para videojuegos bueno va a empezar a tener una idea documentada específicamente así detalle por detalle de que se va a tratar de que tenemos que ir diseñando en el camino no podemos ponernos a diseñar sobre la marcha porque lo más probable que suceda es que diseñemos cosas que no son coherentes con otras cosas que ya habíamos diseñado antes y así nos vamos a ir tropezando en el camino eso no es una buena práctica siempre es bueno escribir y bocetar todo lo más o menos el estilo que vamos a ocupar y lo que vamos a necesitar dentro del juego entonces luego está la recolección de la información y la utilización de referencias que ya habíamos hablado luego hacer el estudio del personaje no solamente en cuanto a lo físico sino también lo psicológico si es un personaje rudo si es un personaje tímido todo eso tiene que verse también a primera vista podemos hacer un personaje que sea gigante enorme que escupa lava y sea medio amariconado o sea sería muy raro ¿verdad? o sea tiene que y si lo vamos a hacer así tiene que tener algunos indicios de que podría podría ser así el personaje o sea siempre tenemos que darle pistas a la persona que está viendo nuestro personaje y hay que tener sentido entonces después tenemos el desarrollo de estudios de fondos y en qué tiempo están ambientados si son futuristas si son realistas si son en el pasado etcétera el diseño de los props la elaboración de las vistas de los personajes de las cosas que se vienen a desarrollar las correcciones con el equipo o sea eso es muy importante dentro del arte conceptual corregir con el equipo nosotros no somos nada al momento de dibujar nosotros solamente dibujamos y presentamos lo que hacemos y aceptamos las sugerencias de lo que nos digan para poder tomarlo y que salga algo mejor luego trabajamos con las correcciones trabajamos con los colores finales también volvemos a hacer las últimas correcciones con el equipo y luego se entrega todo el trabajo en forma esto es muy importante que esté en forma porque es un material que así como el game design se va a pasear por todo el equipo de trabajo todos tienen que tener muy bien ordenado lo que van a tener que modelar en 3D lo que van a tener que texturizar en 2D y así generalmente son mucha gente en la que trabajan nosotros por suerte somos dos personas las que estamos trabajando en la parte de arte y el orden lo manejamos entre nosotros dos así que es un poco más sencillo pero en el caso de que sea con más gente es muy importante este tema del orden ¿cierto? entonces ¿alguna pregunta? para ir terminando con la charla ok, está bien muchas gracias 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 gracias